¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorada en tierra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tú me estás mal Que mucho me salga con odio Quieres hacerme robarle de ti Y no sea mi corazón Y tú Nunca juraste mi sangre y eso Ya no se te va para el infierno Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque te sirviendo por estar feo Oh, sabiendo que tus besos faltan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos faltan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas No quiero admitir que te vas No quiero admitir que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas Gracias a ti No quiero admitir que te vas No quiero admitir que te vas Y aunque esté diciendo Puedes estar peor Oh, sabiendo que mis besos Basta, moriré de amor Oh, sabiendo que mis besos Basta Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas Yo te voy a caer con tu cabeza Que me hagas sin olvidar Porque yo Siempre sabido que mis besos bajas Que tus promesas riman con dolor Que eres experta, innovadora Y Dios da mi corazón Y tú Estás una gente que está muy bien hecho Ya no te llevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque esté sin miedo Puedes estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor